Hola, un saludo desde La Habana. Soy Digna Guerra y los invito a que nos acompañen a todos en el Festival Coral Costa Rica por la Paz. Llevo música para alegrar los corazones y el alma. Nos vemos en San José en próximo junio para cantarles todos a la paz.